¡Fantastic Show presenta! En el intermedio del partido, en menos de 15 minutos, las artistas cantaron 20 canciones, bailaron ritmos que fueron desde la salsa hasta bailes del vientre. J-Lo hizo pole dance y Shakira tocó la batería. Pero la presentación no solo fue un despliegue de grandes habilidades artísticas, sino que también tuvo al menos un momento evidentemente político que llegó en el cemento de J-Lo. Vestida con un traje de cuero con tachuelas, la cantante musas habilidades de pole dance que aprendió mientras despertaba al personaje de Ramona en la película Hostels. J-Balvin de Colombia se reunió para interpretar que calor y mi gente. Minutos más tarde, la hija de Jennifer López, Amy Maribel Muñiz, de 11 años de edad, cantó un fragmento de exitoso tema, Let's Get Loud, acompañada de un coro de niños, lo que dio pie al momento más político del espectáculo. Segundo después, Jennifer López apareció y cantó junto a su hija un verso de Born in the USA de Bruce Springsteen, mientras se envolvía en un abrigo de plumas que tiene la bandera de Estados Unidos por fuera y a puertorriqueña por dentro. Un guiñono tan sutil al manejo del gobierno de Donald Trump de la ayuda para la isla después de que fuera basada por dos huracanes en 2017. Reveló así Maxe Beach, correspondiente musical de BBC. Sí, la bandera puertorriqueña brilló al sonar la icónica canción de Springsteen, como para recordar a los televidentes que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Dijo también así Vanderwolf in Barney Fair, demostrando así que Jennifer López apoya totalmente a los latinos, y apoya totalmente a los migrantes que van al país estadounidense, para así empezar una vida nueva. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.